Yo quería comenzar con una frase que es una parte de la palabra, que es lo que entendía, simple, una breve introducción para poder comenzar. Y es esta parte que dice, porque tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, se escucha, sabemos bien que somos lo que pensamos, que somos lo que pensamos y eso nos lleva a lo que hacemos. Entonces, cuán importante es saber a quién le dejamos, en manos de quién, le dejamos que moldee nuestra manera de pensar. Y perfectamente sabemos que el sistema educativo, como nos explicaba Adrián, por supuesto que está cubierto de ideologías perversas, de ideologías torcidas. Entonces, qué importante es ustedes como jóvenes y todos aquellos que están involucrados en el ámbito tanto de la cultura como en el ámbito educativo, tener esto bien presente. Tal es el pensamiento de la persona y cómo se forja el pensamiento, en eso nos construimos. Entonces, es sumamente importante ser agentes de transformación en este ámbito, porque es algo que atraviesa todas las franjas etarias, como tanto la cultura, es lo que el hombre produce y en función a lo cultural, es como nos vamos haciendo y desarrollando como personas, y también lo educativo, que es aquello que se va estableciendo en forma de enseñanzas, en forma de distintas facetas, pero básicamente dentro del sistema educativo, y cómo eso nos va moldeando la manera de pensar. Por eso es tan importante salirnos de todas esas ideologías, renovar el espíritu de nuestra mente, y tener claro que en función al pensamiento así somos. Pero sin más, no voy a hablar más que esto, presentar a cada uno de los oradores. Vamos a arrancar por Hugo, Hugo Alcaraz. Él viene de Paraguay. Hugo, presentate vos directamente, así no hablo mucho más. Bueno, muchísimas gracias, Noemí. Mi nombre es Hugo Alcaraz. Bueno, creo que la mayoría de los que están acá son de Paraguay, entonces ya me conocen. Estoy muy feliz de poder estar en esta conferencia. Agradezco a Luciano, presidente y fundador de Parlamento y Fe, por esta oportunidad. Y también a Noemí, felicitar a Noemí por este trabajo tan lindo que está haciendo en la parte de la secretaría y toda la logística. Bueno, yo estuve trabajando en el ámbito educativo con una universidad teológica de Estados Unidos que se llama Jesus is Lord International University. Como ustedes saben, la educación es un desafío mundial que nosotros tenemos. Hemos trabajado con iglesias en el ámbito educativo, pero imagínense el desafío que nosotros tenemos del sistema educativo. creciendo en influencia... ¿Cuántos minutos tengo, Noemí? ¿No hay problema con eso? Ok, ok. Seguimos bien. Ok, bien, bien. Creciendo en influencia en el ámbito cultural y educativo para generar una transformación. Como ustedes saben, la cultura es forma de pensar, forma de hablar y forma de conducirse de una sociedad en particular. Cuando hablamos de crecer en influencia en el ámbito cultural y educativo para generar una transformación, estamos tratando de muchas cosas. Cada nación tiene su cultura, cada sociedad tiene su cultura, su forma de pensar, su forma de hablar y su forma de conducirse. Y nosotros tenemos como jóvenes un gran desafío para transformar nuestras naciones. Me gustaría hablar de esto. Hoy quiero hablar sobre un tema tan crucial como lo es la capacidad de los jóvenes para influir en el cambio cultural y educativo con el objetivo de generar una transformación significativa. En un mundo en constante cambio, los jóvenes tienen el poder no solo de adaptar las corrientes culturales, sino también de dar forma a nueva forma de pensamiento y acción. Los jóvenes pueden provocar cambios. Miles de jóvenes y adolescentes hoy en día son consumidores de lo que este sistema les vende. Y este sistema les lleva a perder el pensamiento crítico, el sentido común y lo más grave, perder la fe y el sentido de la trascendencia de la vida. Entonces, cuando hablamos de los jóvenes, cómo los jóvenes están consumiendo lo que el sistema les vende, nosotros necesitamos crear una cultura y influenciar la cultura que está vendiéndonos cosas que no nos sirven como cristianos. Y cómo nosotros podemos recuperar y ganar ese espacio, los espacios donde nosotros podemos generar cambio. Entonces, es muy importante, en un mundo en constante cambio, los jóvenes se adaptan rápidamente a esos cambios, los interpretan, pero también los provocan. Por eso, son un grupo clave para transformar las naciones. Nosotros que estamos en este lugar como Paraguay, Brasil, Argentina, Guatemala, somos un grupo clave para poder llevar la transformación a nuestras naciones con principios y valores cristianos. Entonces, eso es muy importante. Quiero hablar de dos cosas. Son dos cosas en las cuales me quiero enfocar. Educación innovadora y creación cultural. Dentro de lo que es la educación innovadora, propuesta pedagógica novedosa que propongan soluciones a los problemas actuales. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de lo que es propuesta pedagógica y novedosa. Los estudiantes hoy se aburren en clase porque el sistema educativo usa metodologías obsoletas que no logra captar atención y atraerle hacia el aprendizaje. Por eso, propongo incorporar las nuevas tecnologías en los métodos de enseñanza, aprendizaje en nuestro sistema educativo. Las nuevas tecnologías serían lo que es biblioteca digital, clases online y muchas como inteligencia artificial, como ya tuvimos la charla ahí abajo. Entonces, tenemos que usar la tecnología para que nosotros podamos tener una educación innovadora. A mí me gusta lo que es el sistema educativo de Estados Unidos. Ellos son muy innovadores. Yo me acuerdo que en el plan de estudio, cada año ellos estaban innovando. Siempre, por eso Estados Unidos está muy por encima de muchos países porque ellos utilizan lo que es la educación innovadora. Entonces, como jóvenes nosotros podemos adaptarnos rápidamente a lo que es el sistema educativo innovador para que podamos agilizar más lo que es la innovación en la cultura, educación innovadora. Bueno, la creación cultural, creatividad que imparta valores diferenciales en todas las esferas artísticas. Esto es muy importante que nosotros podamos hablar porque la creación cultural habla de esto. El peligro está en ser consumidores de este sistema. Pero, ¿y si usamos esa creatividad para crear contenido cultural que lleve los valores cristianos a nuestros países? Entonces, la base para esto es la roca firme donde nos basamos la fe en Cristo, inamovible. Entonces, la educación y la cultura será vehículo para dispersar los principios bíblicos que restaurarán nuestras naciones. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros podamos adaptarnos a esto. La cultura abarca una amplia gama de áreas que incluyen religión y creencia, sistema de creencia, espiritualidad, práctica, religiosas, mitología, tradiciones y costumbres, celebraciones, festivales, rituales, hábitos cotidianos, arte y literatura, pintura, pintura, escultura, literatura, teatro, cine, música, danza, moda y vestimenta, estilo de ropa, accesorios, significados culturales de la vestimenta, etc. Organización social y política, estructuras familiares, jerarquías sociales, sistema político, leyes, deportes y creaciones, juegos y deportes tradicionales, actividades recreativas, etc. Comunicación, lenguaje, dialecto, expresiones, idiomática, modismo, tecnología y ciencia, innovaciones tecnológicas, avance y científico de aplicaciones culturales de la tecnología, etc. Entonces, me pregunto aquí, ¿nosotros tenemos jóvenes cristianos en esa área, dentro de ese campo? Entonces, si no lo tenemos, es muy importante que nosotros empecemos a captar a esos jóvenes, a visualizar a estos jóvenes para que estos jóvenes puedan ser de influencia en esas áreas. Es muy importante que nosotros podamos salir de este lugar enfocado en eso, que nosotros seamos agentes de cambio y de transformación. El propósito de esta conferencia es activar, construir y transformar. Entonces, debemos activar a esos jóvenes, debemos construir en ellos una estructura educacional, una estructura de fe y una estructura política para que ellos puedan llevar el nombre del Señor en toda la esfera. Entonces, es muy importante que nosotros podamos captar eso en la religión, costumbre, literatura, arte y moda, política y sociedad, deporte, comunicación y ciencia. Nosotros que estamos participando de esta conferencia, es muy importante que tomemos nota de todos los paneles y la plenaria para que podamos llevar estas herramientas a nuestras ciudades, nuestros departamentos, como dicen en Argentina, provincia y nuestra nación. Es muy importante que nosotros podamos ser agentes de cambio. Yo sé que en este lugar, Iván, por ejemplo, está en área jurídica, ella está en área de docencia, Mateo está en área de docencia y cada uno de nosotros podemos influenciar donde nosotros estamos. Entonces, debemos ser agentes de transformación. Cada uno de nosotros, cada uno es una pieza en el puzzle de Dios. Dice Primera de Pedro 4.10, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros somos una pieza fundamental para traer transformación. Y es muy importante que nosotros podamos tener bien claro todo lo que se está tratando en esta conferencia y poder ser agente de cambio en nuestras ciudades. Mentorear a los líderes, identificar líderes, impulsores, influencers, artistas, pensadores, etcétera, que liderarán el movimiento cultural. Descubrir a los potenciales y ayudarle a desarrollar sus capacidades y afianzarles en su vida de fe cristiana para no convertirse como lo del sistema. Porque ustedes se dieron cuenta que el sistema le vende muchas cosas que no va a producir nada bueno en la vida de los jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que identificar a estos impulsores, influencers y artistas y demás y poder mentorearles para que ellos puedan ser de influencia, pero en área positiva. Que pueda ser ellos gente positiva, gente de fe y gente de transformación. Miles de jóvenes en todo el mundo contrarrestando la cultura, promoviendo una cosmovisión diferente y cambiando el rumbo a través de la creatividad para establecer los principios de Dios. Entonces, Parlamento y fe es una red de redes en todo el mundo y necesitamos unir fuerza y tener bien claro lo que es la visión de Parlamento y fe. Que es fe y política, política y fe y que nosotros como agente de transformación podemos trabajar para poder fortalecer esta parte. Bueno, hasta aquí es mi participación. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a Humberto, que también lo estuvimos escuchando en el plenario. Humberto es abogado, especializado en resolución de conflictos. Él fue jefe y director del Ministerio de Educación, corregime si es así. Y también candidato a vicepresidente de Bolivia. Así que bueno, vamos a escucharlo, que seguramente tiene cosas muy enriquecedoras para decirnos acerca de la educación. Bueno, un gusto, un placer nuevamente a todos. Sí, hemos tenido la experiencia en el ámbito de lo que es la educación. Tenemos algo similar a lo que Adrián comentaba, que es el CONEC. No sé si han tenido contacto con el CONEC, que es el Consejo Nacional de Colegios Evangélicos. Estamos justamente viendo temas de la currícula también. Entonces, sí estamos preocupados como creyentes, como cristianos. Y tenemos que estar preocupados por el tema de la educación. Yo hablaba hace un momento y decía, ¿cuándo los cristianos reformamos, transformamos, impactamos? Cuando teníamos una estrategia intencional específica para formar a nuestros líderes. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este viaje, en este congreso? ¿Qué es lo que nos hablaba Adrián? La importancia de poder estar formados. Porque al final, cada rama de estudio, toda la ciencia proviene del Creador. Y al estudiar al Creador, al estudiar la creación, estudiamos la mente de Dios. Entonces, no hay una disociación como el mundo nos quiere hacer ver que los evangélicos somos retrógradas. ¿No? ¿Por qué? Porque al final Dios es la fuente de todo conocimiento y de toda verdad. ¿Es correcto? Dice Colosenses 2, del 7 al 8. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vamos a descansar, vamos a estar plenos, vamos a tener descanso. Fíjense que todo este tema de la ideología de género y todas las cosas que están hoy atentando y que buscan destruir la cosmovisión cristiana del mundo occidental, porque de ahí viene toda la cosmovisión, de ahí viene toda la cultura. Cuando hablábamos de cultura, que hablaba nuestro hermano, justamente hablaba de cómo educar bajo una visión de... Cuando hablamos de la cultura, hermano, en realidad podemos hablar muchas cosas hermosas de Paraguay, de Argentina, de Bolivia, y vea que incluso los cristianos estamos muy arraigados a nuestra cultura, pero en realidad todos deberíamos buscar arraigarnos a la cultura del reino de Dios. Y bajo esa plataforma de principio de hacer nuestra vida, nuestro quehacer, nuestras costumbres, todo lo que engloba nuestra cultura, bajo los principios del reino de Dios, estaríamos pues entonces alineando y por así decir sanando nuestras naciones, porque nuestras naciones están enfermas. ¿Por qué? Porque todos queremos ponerle un poquito de todo, ¿no ves? Entonces, y como somos tan ricos culturalmente, tenemos hasta ministerios de cultura, ¿no ves? Entonces yo era jefe de gabinete del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que en ese tiempo la unificamos las tres, buscando justamente un gobierno limitado y no tener tantos ministerios al azar. En el gobierno del 2020 hicimos eso y, oiga, yo pude ver esa contaminación. Claro, hasta me pueden meter preso, ¿no? Por decir lo que estoy diciendo. Me puedo ganar procesos judiciales en mi país si yo hablo de alguna manera contra el carnaval de Oruro, por ejemplo, ¿no? ¿Me entienden, no? Pero la verdad es que la palabra del Señor, la cultura del reino de Dios que está implantada en mí, en mi corazón, en mi familia y en todo lo que yo estoy haciendo, pues me manda, me obliga en la paz y en el gozo y la identidad que tengo en Cristo de poder establecerla. Tengo un mandato de hacerlo. Por eso es que desde el ministerio, en el tiempo que tuvimos la oportunidad de hacer gestión, fuimos tan, hablaba Adrián de carácter, porque tuvimos que asumir posiciones, posiciones durísimas respecto de lo que era ya la influencia de agentes externos y organismos internacionales que están sumamente arraigados y que entran con el dinero. Usted sabe que incluso aquellos que en teoría protegen a los niños, yo he trabajado desde el ministerio y también desde la gobernación en el tiempo que estaba de jefe de asistencia social y familia del gobierno departamental hasta hace 10 meses atrás, tenía que trabajar con UNICEF, State Children, que no son para nada lo que sus nombres dicen, ¿correcto? Sí hacen algunas cosas que en sus vectores y en su rango de acción son cosas aparentemente buenas, pero usan eso para meter cosas terriblemente malas. Oiga, y eso sí que es peligroso, porque es como que digamos, ¿pero qué tiene de malo? Mira, están viniendo con un millón de dólares, nos van a ir a capacitar a todos nuestros niños de los colegios, solo les tenemos que dar la autorización para que lo hagan, porque dependen de nosotros. Y claro, todos los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, los ministros, les dicen, vayan, vayan, porque vienen con 99% de proyectos, programas muy buenos, muy elaborados para ver temas de emprendedurismo en sus ejes de acción, pero de ahí le meten un ejecito chiquitito que pareciera que no es nada de derechos sexuales y reproductivos. Y ahí le meten lo peor de lo peor. Entonces, como tirarle una gota de aceite, pues, ¿no? ¿Quién se la quiere tomar el agua con gota de aceite? Nadie, ¿no? Y ni siquiera aceite es cianuro puro, lo que quieren. Entonces, ¿qué importante se hace Colosenses cuando dice nuevamente en Colosenses 2, 7 al 8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales? ¿De dónde? Del pensamiento humano y de los poderes espirituales. Hermanos, esta es una guerra, inminentemente, aunque usted sea diputado, o usted vaya a ser diputado, o vaya a ser alcalde, o vaya a ser ministro de una nación, esta no deja de ser una batalla espiritual. La batalla cultural, y mire usted cómo estamos, estamos de mal, hermano, pues yo le voy a decir una cosa, bueno, sin hablar de religión, pero mire usted cómo estamos de mal, que hoy, hoy, los principales defensores, los que están dando la batalla cultural, no son ni creyentes, o me estoy equivocando. Nosotros, el año pasado, yo soy parte del Consejo de Pastores de Bolivia y tenemos como Consejo de Pastores, que fue el que me apoyó para llegar a la candidatura en algún momento y de ahí se abrieron muchos cargos que gracias a hacer lo que había que hacer se te abren, por eso yo decía, haga lo que tiene que hacer y no se preocupe cómo el Señor lo va a hacer llegar. No digo que sea fácil, si le cuento los pastores, los problemas, las calumnias, va a estar eso, pero usted sigue haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, es una guerra, inminentemente, la batalla cultural, como la llaman, es espiritual. Por eso es que a mí me preocupa cuando veo tipos que son espectaculares, nosotros hacemos el Family Fe, que es un festival de la familia, el año pasado lo hicimos con 5.500, mientras yo estaba acá lo volvimos a hacer con otras 5.000 personas, el año pasado lo invitamos a Agustín Laje y ahorita está en Santa Cruz Nicolás Márquez, que son compañeros, pero los dos no son de nosotros, ¿me entiendes lo que le digo? Y son ellos los que están dando la batalla cultural y usted lo ve, toditos los otros que están en el CEPAC y los que están influenciando y batallando, por así decir, y que incluso van a llegar a lugares de autoridad inminentemente por hacer lo que están haciendo, que es lo que nosotros no queremos hacer. Oiga, estamos perdiendo una oportunidad, hermanos, somos nosotros los que tenemos que hacer esa batalla cultural, pero entendiendo desde una perspectiva espiritual que esto es una batalla espiritual, porque dice Colosense, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, son elocuentes, que nacen del pensamiento humano, son filosofías bien redactadas porque vos los estudiás y estos temas en su dogma, en su base doctrinal, por así decirlo, y filosófica, bueno, Adrián debe saber mejor que yo, son bien convincentes, ¿no? Tienen elementos muy convincentes y lo han logrado trabajar tan bien que ya lo han hecho ley de alguna manera para el mundo a través de las organizaciones internacionales. Entonces, pero acá dice, y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, es espiritual, hermano. Entonces, sí, yo entiendo que a veces el error es que al extremo los pastores ya lo quieren espiritualizar todo y por último querés hacer política con un pastor y mañana quiere dejar su congregación o sos un político y te quiere decir cómo comportarte. Sí, es así, lamentablemente se la van a tener que chantar esa. Los pastores no están capacitados, se tienen que formar para saber cómo disipularlos a nosotros, los políticos, los que tenemos llamado, sí, y se van a equivocar y te van a lastimar muchas veces, sí, si le contara las veces que nos lastimaron a mí y a mi familia, no estaría aquí sentado si no haya logrado en Cristo superarme. Pero eso no nos puede restringir para que no hagamos lo que tenemos que hacer desde el lugar que Dios los estableció. Jesús, en Mateo 28, nos comisionó para disipular naciones. ¿Hay pastores de personas aquí? Capaz, no sé, yo soy pastor de personas. Yo pastoreo martes, jueves y viernes. Pastoreo 40, 40, 40 y el domingo que predico en el culto. Pastoreo personas, matrimonios, adolescentes, jóvenes, niños, todo. Pero también hay pastores de naciones, de pueblos. Entonces, tenemos que aprender a caminar en nuestro ministerio y dicho sea de paso, si usted es pastor de ovejas y usted aprendió a ser pastor de personas, usted está capacitado para pastorear cualquier cosa. Oiga, ¿sabe qué? Es facilito de ser presidente. Yo le digo, es fácil, peor en el mundo, en el mundo. ¿Por qué? Porque vos podés ser alcalde, diputado, senador, ministro, tener mucho poder y hacer lo que te da la gana. Beber, tomar, estar con la mujer que no lo ve ahorita Argentina, la pobre mujer, la primera dama que está saliendo recién ahorita de todos los disparates y todo lo que hacía el presidente en la Casa de los Olivos. Y así es en todos lados. Entonces, es facilito hacer política. Pero hacer política de reino, mi hermano, es un gran desafío. Y no es para meterle miedo, pero ese desafío Dios nos lo ha dado. Usted tiene que estar preparado para hacerlo. Pero si usted está pastoreando como David, vea usted que la analogía se cumple porque a David el Señor, ¿dónde lo preparó? Lo preparó en el pastorado. Él pastoreaba ovejitas. Nosotros quizás estamos pastoreando ovejas en nuestra iglesia. Somos líderes de una pequeña familia, como yo, de una célula, de lo que usted le llame a su grupo, a su reunión. Pero al final, si usted aprendió a caminar con una persona, créame que usted puede caminar con un equipo de personas, usted puede caminar con un pueblo y usted puede caminar con una nación. Solo que tenemos que seguir el mandato del Señor y llevarlo a 3, a 4, a 5D y a 5G de velocidad, si usted quiere. ¿Por qué? Porque hoy el Señor necesita pastores, no solo de iglesia, necesita pastores de iglesia. Necesita pastores de las asociaciones empresariales, de las federaciones, de los centros educativos, de los colegios. Necesitamos pastores, directores, pastores en todos los niveles. No lo satanice el tema pastores. Cuando digo pastores, estoy hablando en la jerga nuestra. No porque tengamos que llamarnos pastores, sino que personas que lideren, necesitan líderes que tengan a Jesús y que influencien y transformen su ambiente cultural. En la Gran Comisión, el Señor nos dijo, toda potetáima es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y discipulad a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas como he mandado. Entonces, nosotros deberíamos estar cambiando. Así a veces en lo pequeñito, pero deberíamos estar cambiando. Un ejemplo, y hay que ser creativos, hay que pedirle, por eso decía yo, pídale al Espíritu Santo que le dé creatividad para saber cómo luchar. Por ejemplo, en mi ciudad, la fiesta grande de la ciudad, cuatro millones, somos la principal ciudad de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, cuatro millones de habitantes, el 30%, un tercio del PIB, un tercio de los impuestos, el 80% de los alimentos. Somos la cabeza económica de todo Bolivia, nuestra ciudad, en la que yo he estado hasta hace poco con el gobernador, que hoy lo tenemos preso. Oiga, esa ciudad que tanto amo, a mí me encanta mi ciudad, ¿no? Soy un amante, los cruceños dicen que somos más cruceñistas que bolivianos y de alguna manera sí es verdad, se lo confieso aquí, no están grabando, ¿no? Pero, ¿a qué me voy? ¿Sabe cuál es la fiesta grande de los cruceños? Así se llama, la fiesta grande de los cruceños. Y que usted cuando llega a esa fiesta, hasta los cristianos, un buen porcentaje, los ve por ahí festejando, la fiesta grande es el carnaval. ¿Me entiende eso? Entonces, yo digo, ¿cómo hago? Salgo a decir, como todos los cristianos decimos cada vez, el carnaval es un pecado, se van a ir al infierno, ¿no ves? No digo que no lo tenga que hacer, enséñelo a quien lo tiene que enseñar así, pero siendo astutos estrategas, si usted está en la comuna, está en el municipio y es concejal, ¿qué es lo que yo voy a buscar hacer? Por ejemplo, que lo hice, dicho sea de paso, en una fiesta pagana que se celebraba, que era la fiesta de las comadres en todo el gobierno nacional. ¿Sabe qué hice? Jefe de gabinete, un pequeño instructivo, una pequeña carta, no necesitaba la firma del ministro, era mi firma que decía que por respeto a la normativa establecida en el código, bla, 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 el jefe de gabinete ordenaba de que nadie puede tomar ni hacer consumo de bebidas alcohólicas en oficinas del Estado. Usted puede decir, claro, pero es obvio. Sí, es tan obvio, pero nadie lo respetaba. La fiesta de las comadres, los ministerios, las oficinas, todo el mundo era un zafarrancho y todo el mundo bebiendo, ¿me entiende? Entonces, le estoy dando uno de muchos ejemplos que de manera creativa Dios me dio sabiduría para hacerlo. Entonces, el jefe de gabinete hizo una pequeña, me acuerdo que era una tan corta redacción y se la mandó por correo a todo el ministerio en todo Bolivia, a todos los funcionarios, que es el ministerio más grande de Bolivia, que nadie podía hacer celebración indirectamente y tomar bebidas alcohólicas. Con eso que hice, como nadie festejaba sin tomar, no se festejó en ese año que estuvimos nosotros en el gobierno, la fiesta de las comadres. De la misma manera usted puede ser creativo para atacar sin atacar la cultura, la cultura pagana de nuestras naciones, que el Señor lo guíe. ¿Cómo? A veces no es de frente, a veces de costado, a veces de abajo, a veces quitándole el financiamiento. No lo sé, no lo sé. La prostitución es legal en mi país, por ejemplo, y yo estoy totalmente contra la prostitución y estoy pensando que Dios me dé sabiduría para qué proyecto de ley hacer para atacar la prostitución. Y lo tengo hace años. Y el otro día, un no cristiano, que estaba discipulando al frente de mi oficina, abogado, experto, municipalista, me decía, Humberto, ¿y por qué no le aumentas los impuestos? Me dijo, buena idea. Entonces, lo vamos a hacer el negocio más caro de la historia, aumentar, ¿entienden? Entonces, el que quiera abrir una casa de cita para prostituir mujeres, como la batalla mundial que voy a querer establecer la guerra que se va a armar, si quiero ir contra la prostitución, que aparte es muy posible que la pierda. Entonces, dijimos, no, vamos a ir a lo pequeño y con un pequeño candado lo vamos a hacer el negocio más caro. Entonces, no va a ser negocio para nadie, vea usted Estados Unidos, para sacar una licencia de alcohol, ¿no? Más de 100 mil dólares. Entonces, así, hermano, que Dios los capacite, que Dios les dé las estrategias. Por eso, nunca nos desanclemos del Espíritu Santo. Él les va a dar las estrategias para que ustedes no sean destruidos. No digo con esto que no hay que ir de frente, hay que posicionarse. A veces vamos a tener que ir de frente. Muchas veces me tuve que ir de frente. Tuve que irme de alguna manera contra mi ministro. Seis veces vino por mi cabeza mi ministro. En una vino con la orden de la presidente. ¿Y sabe qué hizo? En una reunión como esta, con los viceministros, todo el equipo principal del ministerio, me dijo, Humberto, usted me dijo, ¿usted es pastor o es funcionario público? Las dos cosas, ministro. Bueno, tengo orden de la presidencia. Le estoy hablando a un gobierno de la izquierda. Ni la izquierda me había hecho eso. Tengo órdenes de arriba. Solamente la presidente está arriba. Y la presidente que entró con una Biblia. ¿Se acuerdan de la historia de Bolivia? Que entró con una Biblia. Bueno, de la presidencia que entró con una Biblia, y porque si no era con la Biblia no salía a Evo Morales, me levantaron a mí y me dijeron que si yo seguía publicando versículos bíblicos desde mi Facebook, que en ese tiempo no tenía TikTok, tenía que renunciar. ¿Saben qué les dije? En ese momento yo me iba a parar. Estaba que lagrimeaba de frustración y de bronca y muchas otras cosas más. Pero el Espíritu Santo me dijo que no diga nada. Me callé. Después salí, seguía haciendo exactamente lo mismo, publicando y diciendo y compartiendo mi fe como siempre. Nunca dejé de hacerlo ni lo voy a hacer nunca. Pero el ministro se aproxima a través de una persona y me dice, ¿qué vas a hacer? Y el Señor me puso las palabras para decirle. Y le dije, en otras palabras, dígale al ministro que si quieren me pueden votar cuando ustedes quieren. Es solo una decisión de él y se acabó, porque el ministro es el que define su gabinete. Nunca se animaron a tocarme. Cada vez que vinieron por mí, venía un problema tan grave al ministerio que era prácticamente imposible de solucionar y que o hacía que desvíen su mirada mía o hacía que yo sea la persona que tenía la llavecita para solucionarlo del problema. Hermano, yo le digo, fue realmente tan milagroso que fue duro. Porque usted estudia la vida de José, la vida de Daniel y usted dice, oye, pero si estaba Dios con ellos, ¿por qué les pasó tantas cosas? Hermano, si estás anhelando ministerio y estás anhelando este ministerio de influenciar las naciones, haces bien, pero tienes que saber que vas a ser probado. Pero nunca te olvides que aunque te rodeen los leones, Dios te va a dar la victoria. Entonces, yo quiero simplemente terminar con eso, porque yo lo dije y lo dije porque sentí que en el Espíritu, el Espíritu me mostraba que en este salón, que no conozco a la gente, a la mayoría, pero el Espíritu me mostraba que hay personas que son, hay personas que van a seguir siendo y hay personas que van a ser. Incluso hay personas que ni se van a dar cuenta cuándo, y esto se lo digo para testimonio, para cuando nos encontremos en otro congreso, van a estar ya en autoridad. Escúcheme, usted no necesita ser presidente para ser autoridad. Por eso le decía el mensaje, haga para llegar y no espere llegar para hacer. Entonces, hay muchas personas que ya van a ser, que no se lo buscaron y van a decir, mira vos, el muchacho ese de, ¿quién será? Ese boliviano tenía razón, porque no menosprecia los lugares en los que Dios lo va a establecer. A veces Dios te puede poner como el copero o el panadero del rey, o como la arañita que está ahí, que nadie la ve, que nadie le da importancia. ¿Y qué te importa si la gloria es para Dios? ¿Qué te importa si no sos la cabeza? Pero Dios te usa, ¿para qué? Para que un plan del enemigo sea destruido y seas contracultura y establezcas reino en vez de cultura pagana. Yo siento que el Señor va a hacer eso con muchos de los que estaban en ese salón y seguramente de los que están acá. Acuérdense mis palabras, porque no vienen de hombres, sino vienen guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Así que Dios lo siga usando, joven. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Qué honor escucharlo, qué placer y la verdad que inspirador también, ¿no? Nos llena de fe, confianza. Y también, bueno, presentamos a Adrián Castelli. Es un hombre también visionario, nombre de fe, es licenciado en Ciencias de la Educación. Tiene una organización, como se presentó, pero bueno, Adrián, si querés comenzar. Bueno, muchas gracias. Aquí me siento un poco más tranquilo y tengo más tiempo quizás para desarrollar. Pensaba en sumar, contando algunas líneas de acción para que ustedes tengan como ideas, sugerencias, porque obviamente que cada tierra tiene su particularidad y el Espíritu Santo sabrá cómo guiarlos. Yo creo que de todas las propuestas que uno tira, saber que la última palabra, Dios la va a guiar según la asignación y la tierra que Él nos da. Nosotros como asociación, luego de formar una estructura, esa estructura muy importante, formar una estructura, encontrar compañeros que tengan la misma función que la mía, porque en el reino no existe esas barreras denominacionales que nos impiden crecer. Tenemos que abrir y entender que en la escuela donde están o en el ámbito donde están, hay gente que tiene el mismo llamado que tenemos nosotros y la Biblia dice que mayor es dos que uno porque tiene mayor paga de su trabajo. Entonces, no sé cuál sea la asignación que cada uno tiene si es en lo educativo, encontrar pares que tengamos el mismo llamado y eso va a hacer que nuestro resultado sea potencial. Entonces, es increíble las habilidades que fuimos descubriendo a partir de encontrarnos con otros que tengamos la misma fe y el mismo llamado, porque nos damos cuenta que la iglesia tiene todos los recursos humanos. Nosotros somos de confiarnos muy rápido de las pedagogías, de las corrientes, de las formas, de las estrategias del sistema porque nos han formado como obedientes. En la iglesia nos han formado como respetuosos de las autoridades y obedientes a los que nos mandan. Entonces, muchas veces me dijeron esto y haz esto, pero cuando comenzamos a entender que somos autoridad espiritual, como bien decía mi hermano, las ideas, las estrategias que van surgiendo para redimir el sistema educativo, para afectar la cultura, la educación, es increíble porque él es el dueño de todas las estrategias y él la quiere depositar, Dios quiere depositarla en aquellos que crean que pueden cambiar un ambiente, pero es necesario obviamente desestructurarse, salirse de lo que hemos aprendido. Es decir, literalmente es sacar todo lo que yo aprendí y dejar que Dios reconstruya una nueva mirada de la educación desde la cosmovisión de él. Es decir, yo tuve que, como lo dije en un momento, renunciar a mi perfil que el profesorado me metió para entender la mirada de Dios de todo lo que es el sistema educativo. Rápido entonces algunas líneas de acción. La primera que nosotros hicimos fue las convocatorias, la unidad. Volver, por ejemplo, si estamos en Paraguay, aquí en Bolivia, es convocar porque hay muchísimos docentes cristianos y la lucha no se puede dar solamente desde los cargos políticos. Ustedes saben que la educación tiene cargos que son políticos, que se asumen por el nuevo partido que ingresa, pero luego tenemos hasta en Argentina, hasta el supervisor, no sé hasta qué categorías ustedes tienen en los países. Y esos cargos se acceden por capacitaciones, formación y obviamente el interés de cada uno. Qué importante es que vayamos ocupando esos lugares, pero también valorar a todos los niveles jerárquicos del sistema educativo, inclusive hasta el asistente escolar. No sé cómo le llaman en sus países, el portero, el que limpia. Pero cada uno desde su lugar, activándolos para que de manera conjunta podamos influenciar en cada uno de nuestros ámbitos. Si ver testimonios, ustedes me dicen, pero ¿cuánto se puede cambiar en un sistema educativo o un país con acciones tan pequeñas? Es que la sumatoria de tu escuela con la de la otra, con la de la otra, se va generando cambios en donde se cumple esta palabra que nos enseña que estamos para alumbrar. Son luces encendidas en cada uno de los lugares donde están. Así que unirnos es fundamental. Necesitamos conformar redes de educadores en nuestros países y unificarlos porque a través de esa unión podemos lograr proyectos hermosos como los que venimos actuando. Una de las líneas de acción fundamentales en Argentina es el de la línea de educación sexual integral. Aquí traje para mostrarles nada más uno de los materiales que hemos elaborado como asociación. Entendemos que en vez de luchar frente a frente, generalmente cuando uno se opone a una postura, va al choque y utiliza los recursos legales para defenderse y posicionarse diciendo, bueno, yo tengo mis derechos. Pero qué importante es tener una herramienta superadora. La educación sexual integral es un arma maravillosa cuando es usada por gente sabia. Paraguay no tiene ley de educación sexual integral y gracias a Dios no tiene la misma influencia que Argentina u otros países. Tampoco Bolivia, tengo entendido. No sé si tiene una ley. ¿Tiene ley de educación sexual? Bien. Bien. Yo creo, esto es mi pensamiento, que las leyes como la ley de educación sexual integral resultan de un vacío que nosotros como cristianos no supimos aprovechar en su momento. Es decir, ustedes hoy pueden estar contentos que no haya una ley de ESI en su país o una ley de aborto, pero en realidad si no generamos propuestas legales y nosotros no llenamos esos espacios, es cuestión de tiempo. Lo que tenemos que hacer nosotros obviamente es adelantarnos, ser adelantados. Lamentablemente Argentina está reaccionando, pero vuestros países pueden aprovechar que todavía no están estas cuestiones de la Agenda 2030 en profundidad y poder adelantarse. Nosotros entendimos que la mejor forma de vencer las tinieblas es alumbrando, así de sencillo. ¿Y cómo alumbro? Teniendo un contenido, en este caso sobre sexualidad, 100% científico. ¿Qué hacemos? Cuando el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe convoca para dar talleres de ESI en las escuelas, los cristianos nos formamos y somos los primeros candidatos para ocupar esos espacios. Entonces nosotros enseñamos una verdadera educación sexual integral conforme a lo que Dios enseña. Nuestros países, porque cuando uno habla de educación sexual integral, se enfoca en ideología de género, directamente lo relacionamos con aquellas cosas que van en contra de nuestros principios. Pero educación sexual integral tiene que ver también con prevenir, por ejemplo, los abusos sexuales. Latinoamérica es un país con un alto porcentaje de abuso sexual. Nos debe preocupar tanto que no se imponga una ideología como que se deje de abusar a los niños, que deje de atacar a las mujeres. Nosotros estamos en contra de todo lo que es muchas veces la perspectiva de género, pero sigue habiendo abusos a las mujeres, sigue habiendo violencia y un machismo que necesitamos erradicar de nuestras instituciones educativas y también de las iglesias. Tenemos una problemática altísima de relaciones sexuales sin cuidados dentro de inclusive el ámbito religioso. Estadísticas para hablar en nuestro ámbito cristiano es muchísimo. Por lo tanto, proponer una estrategia superadora, es decir, presentemos nosotros mismos un proyecto de educación sexual integral que pueda llenar ese espacio porque todo lo que yo no paternizo, todo lo que yo no enseño, de todo lo que yo no hablo, alguien lo hablará por mí y lo hará a su manera. Entonces, una iglesia entendida en los tiempos o un gestor, un profesor, un profesional entendido en los tiempos, es alguien que se adelanta. Nosotros en Argentina estamos como en el capítulo 10 de Netflix, ustedes están muchas veces en el capítulo 1 porque todavía no han visto la influencia que tiene esta temática en la escuela. Cuando se levanta un profesor con una identidad de género aprobada por ley y comienza porque en muchas escuelas de Argentina la clase de educación sexual integral son los 32 géneros reconocidos por nuestra nación. Eso es lo único que se enseña. Por eso digo que estamos unos cuantos pasos adelantados. Ustedes no lo están viendo, pero para que ello no suceda, lo que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué es educación sexual integral desde una mirada científica y en valores? Y cuando yo les pregunto a los docentes argentinos, ¿cuánto conocen, por ejemplo, la ley 26.150? No se levantan o se levantan muy pocas manos. Los que quieren influenciar en educación deben conocer sus leyes. La ley no es mala, la ley no es demoníaca. La ley es una herramienta que si yo la conozco, estoy a la ofensiva, pero si la desconozco, estoy a la defensiva. Ejemplo de esto, una madre en Córdoba, en una de nuestras convocatorias de docente, nosotros hacemos convocatorias multitudinarias, me dice, mi hija me denunció, como sucede en muchos países de Latinoamérica, la ley, es decir, el marco de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ya está en todos los países. Esto sí está en todos los países. La primisa de las leyes de los derechos de los niños es la superioridad del interés de los niños sobre los adultos. Esto es todo Latinoamérica. Usted vaya a país que vaya donde, si un niño considera que su pensamiento es así, el juez va a determinar que lo que cree el niño es mayor que lo que cree el padre y lo va a apoyar. Esta madre fue denunciada por su hija usando la ley 26.061, la ley de protección de niños, niñas y adolescentes en la República Argentina, diciendo que era obligada a ir a la iglesia. Es decir, yo esa misma ley se la enseñé a mis hijos. Tengo tres hijos, una hija adolescente. Y antes de que empiece la secundaria, le dije, hija, vos sabés que la ley 26.061 tiene artículos muy precisos sobre tu derecho a opinar, a pensar, a expresarte. Inclusive es literal con respecto a la mirada cristiana. Entonces, ella entró a la secundaria y cuando comenzaban las charlas de ESI o las clases de ESI, ella levantaba la mano y daba su opinión usando el artículo de la ley. De tal manera que la docente tuvo que aprenderse la ley porque mi hija se la sabía antes. Y tuvo que cuidarse de cómo exponer porque mi hijo se la sabía. Entonces, qué importante es conocer la reglamentación vigente de nuestros países como agentes de cambio en nuestra parte educativa. Por más que la ley sea totalmente contradictoria, inclusive en Argentina tenemos la ley de identidad de género, que es el derecho que tienen las personas de autopercibirse según lo que sienta. Ahora, esa ley que para nosotros es mala, conocerla nos da argumento para posicionarnos en el debate cultural. Entonces, digo, obviamente que a veces tenemos herramientas, son malísimas y otras buenas, pero todas las debemos conocer y saber usarlas, porque usarlas nos ponen... Entonces, una línea de acción es capacitar. En Argentina, e inclusive en los países limítrofes, tenemos una línea de acción de formadores de educadores sexuales. Estamos levantando a padres, no solamente docentes, a padres, pastores, líderes, todos aquellos que quieran ser educadores en sexualidad para que en el ámbito donde les toque puedan preparar a sus generaciones para que cuando salgan a la calle no sean desprevenidos, digamos, y afectados por el sistema. Rápido, dos líneas de acción más y termino. La segunda es la promoción y apertura de escuelas confesionales en nuestros países. Si bien entendemos que necesitamos estar en todos los ámbitos, no podemos dejar de iglesia de entender que las escuelas confesionales son un oasis en medio de un mundo tan perverso. Entonces, ¿qué hacemos como asociación? Si a alguno de ustedes les interesa, porque nuestra asociación, si bien radica en Argentina, pero trabajamos en Latinoamérica, es ayudarle en todo el formato para presentar su propuesta de escuelas en su tierra. Es decir, necesitamos que en cada ciudad de nuestras naciones haya por lo menos una escuela cristiana que pueda de alguna manera también formar a las generaciones. Tener esa oportunidad para que también podamos ser educados, porque la escuela confesional obviamente tiene esta diferenciación de poder enseñar la palabra del Señor de manera liberal. Y otra de las líneas de acción que nosotros venimos trabajando tiene que ver con, obviamente, la capacitación, los congresos que estamos haciendo en cada una de las convocatorias. Y los invito a sumarse a este tipo de acciones. Convocar a docentes, convocar a profesionales, y mesas interdisciplinarias y poder salirnos de la barrera teológica, no porque la excluyamos, sino porque es primaria y es fundamental, pero nos hemos convertido en especialistas en las cuestiones espirituales y de repente no tenemos herramientas para debatir en el ámbito cultural y social. Cuando alguien saca una Biblia en la escuela o en cualquier ámbito, corre el riesgo de ser llamado dogmático. Y por más que nosotros lo interpretemos como discriminación, en realidad lo que estamos haciendo es querer convencer a alguien que no es espiritual con herramientas espirituales. La Biblia dice que lo espiritual no se disierne con lo natural. Entonces, hay que ser estratégicos para poder pasar desde un versículo bíblico a un principio con otro tipo de argumentos sin perder nuestra fe. No estoy diciendo que neguemos nuestra fe. Nuestra fe sigue siendo fundamental. Pero para mantener el debate es necesario saltar la barrera y poder posicionarnos con gente de sabiduría, con gente de conocimiento en lo que nosotros estamos haciendo. Así que, bueno, son algunas de las líneas. Tenemos muchísimas más que trabajamos como red. La verdad que compartimos con Parlamento y Fe muchos principios, solamente enfocados quizás en la educación, pero aprovecho el espacio para decir que como red estamos dispuestos a acompañarles. Realmente me voy asombrado del trabajo, de la visión, y creo yo que podríamos complementar muy bien, ponemos a disposición toda nuestra asociación como presidente nacional y toda la red, tanto de Argentina como de los países que estamos en esta red, para que ustedes consideren, porque la política y la educación van de la mano. Muchas gracias. Si querés, Adrián, también un aplauso, pero presentar el libro sería interesante también que lo puedas presentar. Este libro que fue una locura. Yo soy docente del área contable, económica, nada que ves con literatura, así que fue todo un proceso para poder escribir. Así que muchos días, muchas horas de trabajo tiene que ver con la función de un docente cristiano en el sistema. ¿Por qué soy docente? La mitad del libro trabaja sobre la necesidad de redimir, primeramente, mi visión, mi cosmovisión como docente, la triada didáctica, qué es un docente, qué es un alumno, qué es el contenido escolar, meterlo en la basura y deshacerse de ello, y poder redimirlo, reconstruirlo a partir de una mirada de Dios. Y luego hay todo un trayecto, obviamente, que para que una visión deje de ser un movimiento, debe tener un diseño. Es decir, si yo quiero que esto avance en mis generaciones, cuando yo no esté más sobre la tierra, aquellos docentes que están detrás míos no tengan que reiniciar el proceso y no nos vuelva a suceder lo que hoy está pasando en Argentina, alguien tiene que abrir brecha. Entonces, es un libro que fue marcando la base de lo que Dios nos fue mostrando hasta este momento. Esto no significa que sea lo único. Cada uno de ustedes, para el que cree, porque no es para el que se siente que no puede, para el que cree cada uno de ustedes, puede ser alguien que quede marcado en la historia de su nación. Si le creen a Dios, Dios les va a bajar el diseño para cambiar cada uno. Entonces, aquí está el libro donde Dios nos mostró cómo redimir el sistema educativo. Y luego, obviamente, una parte muy particular que es para Argentina, porque analiza las leyes, como yo le decía antes, la ley de educación sexual integral. Revean todo lo que conocen hasta ahora en el ámbito educativo, todas las leyes. Primero estudienla y después analícenla a la luz de la palabra. Inclusive, nosotros estamos tomando todas las disciplinas educativas, lengua matemática, ciencias sociales, ciencia económica, y estamos haciendo una revisión curricular. Estamos reescribiendo cada disciplina. Porque cuando un docente es funcional al sistema, es decir, te bajan una línea de contenidos, y vos decís, quizás no hay educación sexual integral, no hay política, está todo bien, a mi criterio está todo bien, lo doy tal cual el gobierno me está diciendo que lo haga, sin darme cuenta, estoy contribuyendo al perfil que fue planificado en esa mesa pequeña, como dije anteriormente. Todos los contenidos curriculares, independientemente de la disciplina, tienen un espíritu, una fuente. Yo necesito revisarla. Porque lamentablemente estamos formando alumnos para hacer mano de obra barata, alumnos que estamos formando para no tener cultura de trabajo. En cada área hay una influencia de esta agenda mundial. Y es importante que nosotros podamos. Entonces, esto te da herramienta. Y este acá es para, más que nada, es para padres, para que nosotros podamos tener herramientas en cuanto a la educación sexual integral. Cualquier cosa, tienen el contacto de Parlamento y Fe, podemos generar los vínculos y podemos estar participando. Muchas gracias. Ahora sí, un fuerte aplauso. Y por último, Hugo nos va a explicar, vieron que teníamos también dentro de este panel, la disertación de Fernando Griffith, que fue ministro de Paraguay. Pero bueno, Hugo nos va a explicar por qué no pudo estar presente, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Es muy importante esto. Fernando Griffith, uno de los oradores de este panel, no pudo participar porque en Paraguay ellos crearon una comisión para poner una pared o una muralla contra la ideología de género que se llama 12 ciencias, que está introducida en el ministerio. Y Fernando Griffith, como fue el viceministro de Cultura, y él está trabajando en eso. Justo hoy tienen reunión sobre eso. No sé si en el gobierno ustedes tienen una comisión para trabajar sobre todo lo que pasa en la Argentina, pero lo que podemos hacer, como estamos hablando, de cómo nosotros podemos generar cambio en toda área de nuestra vida, tanto en el ámbito cultural y educativo. Entonces, con Fernando Griffith sería bueno que tengas contacto. Es un hombre de mucha influencia en Paraguay. Él te va a explicar todo cómo Paraguay funciona y por qué en Paraguay todavía no funciona la ideología de género. Entonces, eso es fundamental. Después vamos a crear, como había dicho Claudio, un documento de todo lo que estamos hablando para que cada uno de ustedes puedan tener el panel completo. Entonces, Fernando Griffith pide disculpas por su ausencia y, bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran hacer, algunos de los oradores. Sí. Hola. Sí. ¿Qué tal? Un gusto. Soy Juana Romero, soy mágister en educación, soy de Paraguay. Y como que el aporte del conocimiento de ustedes me impresiona muchísimo. Tengo algunas consultas que me gustaría realizar, ¿verdad? Para que yo pueda ir e implementar también en mi lugar de trabajo, como que yo comparto con casi más de 400 jóvenes y niños al día. Entonces, como se estaba hablando de la educación innovadora, en Paraguay se habla muchísimo de la implementación del TIC en la educación, ¿verdad? Pero según la última encuesta del examen de ENESPE, que es un examen que se realiza en mi país para recabar datos de cómo está en cuanto a conocimientos para que los educando pueda promocionarse en el siguiente ciclo escolar. En este dato recabado, se pudo observar, ¿verdad? Que casi la mayoría de los jóvenes y niños de mi país no están o están debajo del nivel de los perfiles requeridos, ¿sí? Entonces, mi consulta es esta. ¿Cómo yo, como docente, puedo ayudar a mis educando para que puedan utilizar la TIC, la tecnología, para su futura formación? ¿Cómo yo puedo, tipo, ayudar a ellos para que puedan manejar bien, ya que esto viene para quedarse y aún más se va a ir innovando? Entonces, yo como docente, ¿qué puedo hacer para que ellos puedan saber utilizar la tecnología? Bueno, obviamente que compartimos la respuesta, cada uno va a dar su mirada, pero en esta cuestión soy especialista un poco en el tema de tecnología y obviamente que dependerá de los recursos del sistema educativo de nuestros países. Es muy complejo porque no solamente tiene que ver con las estrategias pedagógicas, sino tiene que ver con la inversión del Estado en la parte institucional y la escuela en particular. Pero los niños, los adolescentes, saben mucho más de lo que nosotros creemos en todo lo que tiene que ver con tecnología. Lo que tenemos que apuntar, yo voy a hablar desde el punto de vista pedagógico, lo que tenemos que apuntar, que en nuestra planificación nosotros podamos aprovechar aquellos conocimientos que ellos traen, por ejemplo, de las redes sociales, porque el problema no está en ellos, sino está en nosotros como docentes. Porque estamos formando a una generación totalmente cibernética, con mucho contenido en la parte tecnológica, por docentes que hemos sido formados o configurados en otra época. Entonces, hay un contraste de generaciones. Entonces, nosotros tenemos que bajarnos a ellos y poder aprovechar lo que sí ellos tienen, que por ejemplo es el celular. El celular es una herramienta que tiene muchísimo para poder aprovechar. Nosotros, forma parte de nuestra planificación. Una planificación tiene contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, dentro de lo actitudinal, lo tecnológico es parte del contenido que desarrollamos. De allí, obviamente, ponemos el contenido conceptual, lo llevamos a una actividad muy práctica, como por ejemplo, escribir en Google Drive de manera corporativa, en conjunto. Entonces, cada uno aporta y va leyendo y ellos aprenden con el celular. Es increíble. Eso es muy práctico. Los chicos es muy práctico. Nos llevan mucho a la delantera. Entonces, poner la mirada en lo que ellos saben es una forma de poder entender. Es decir, no es una cuestión de desconocimiento, sino es cuestión de tener las estrategias para saber usarlos y para orientarlos a que justamente vean, encontrar información real, verdadera, lo usen de manera correcta. Entonces, las herramientas que nosotros usamos en la particularidad, llevarlas a la planificación. El WhatsApp, por ejemplo, es una herramienta que todas las escuelas, hoy las usamos todas, el WhatsApp forma parte de... Y a medida que los chicos van posibilitando, porque obviamente no es lo mismo una escuela pública, que está en un barrio, quizás en una ciudad con limitaciones económicas, que no tiene quizás demasiado, hay alumnos que no tienen celular, que una escuela privada que tiene todas las tecnologías. Según los recursos que nosotros tengamos, prepararnos, si no lo sabemos, nos preparamos y generar estrategias para que el contenido conceptual sea desarrollado de una forma totalmente tecnológica. Eso es lo que puedo aportar yo. Bueno, acá, otra consulta. Ah, para terminar. ¿Alguien más quiere agregar o estar más clarificado? Una consulta más para... Bueno, en Paraguay, como en todos los países, ¿verdad? Tenemos los cuatro filares de la educación, ¿verdad? En Paraguay tenemos el privilegio de implementar uno más, que es el aprender a emprender. Entonces, me gustaría escuchar desde el punto de vista de los otros países también, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ayudar a mis jóvenes para que puedan ser emprendedores hoy día? Ya que cuesta muchísimo a muchos de los jóvenes emprender. ¿Cómo yo puedo ayudar a que ellos sean más emprendedores? Me gustaría que Humberto hable. Habla, Humberto. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante el 2020, cuando estábamos a cargo del Ministerio de Educación de Bolivia, entendiendo de que nuestros países, sobre todo Bolivia, no sé cómo serán los ustedes, están totalmente enterrados en un sistema ya educativo de la prehistoria, ¿no? No hay cómo hacer cambios drásticos. Entonces, hay que ser muy creativos ahí. Entonces, tuvimos una reunión con personas que estuvieron capacitándose con el gobierno de Finlandia. Y el modelo educativo finlandés es sumamente evolucionado respecto de la aplicación de las TICs. Por ejemplo, ellos aprenden matemáticas y ya hay niños que están, por así decirlo, en quinto grado, que están aplicando mediante ejercicios, que son juegos en realidad, mediante aplicaciones, mediante aplicaciones en forma de jueguitos, están aprendiendo matemáticas, fórmulas químicas, físicas, y tienen el nivel ya de los graduados de términos mayores, de medios. O sea, es impresionante. Entonces, tenemos esa barrera. Y ese debe ser la meta, por supuesto, implementar las TICs. Algo que nos ayudó dentro de todo, a nivel general, creo, al mundo, fue precisamente el COVID, porque ahí se hizo necesario. Nosotros, ¿qué hicimos? Por ejemplo, el canal nacional, en una segunda frecuencia, el canal a nivel nacional, le metimos módulos educativos. Entonces, nos vimos forzados a hacer. Personalmente, generé las radio clases, hicimos radio clases, y a través de las radios comunitarias en todo Bolivia, sobre todo en las zonas alejadas, pasábamos las radio clases para personas de la tercera edad. Entonces, tenemos ese reto. Creo que el mundo ahora está en un punto en el que podemos ser creativos para tratar de implementar las TICs y poder llevarlos a nuestros niños al mundo, al mundo en el que estamos caminando. Pero, como decía el profesor, ¿es profesor también, no? El profesor Adrián, los niños ya están más adelantados que nosotros. Entonces, y eso no va a cambiar. Los niños están y van a seguir más adelantados que nosotros, entonces tenemos que ver cómo lo alcanzamos. ¿No? Ahora, es que ese es el problema. Somos nosotros, por así decir, el Estado y el sistema educativo el que está en la prehistoria. Los muchachos están ya adelantados. Entonces, hay que conectarnos, hay que tratar de nivelarnos y caminar con ellos. Y, bueno, yo creo que estamos en un nuevo tiempo. El mundo ha cambiado desde el COVID y con la inteligencia artificial viene un nuevo tiempo más. Con sus peligros, por supuesto. Entonces, creo que hay un gran reto hoy para los maestros en todo el mundo de que podamos ser más creativos. Una última cosa. Yo soy partidario de la educación en casa. Entonces, nosotros aprovechamos también el tema del COVID para volver al modelo antiguo, al modelo bíblico, de que hasta cierta edad se enseñaba en casa. Entonces, legislamos hasta donde pudimos sin golpear al sistema educativo tradicional boliviano y permitimos, a través de una resolución ministerial, que se pueda validar en su tiempo, en ese momento. Luego lo quitaron, pero logramos validar que se pueda hacer el homeschooling, como le llaman. Entonces, creo también que es un modelo interesante, porque muchos padres estamos enfrentando el tema del acoso a nuestros niños en cuanto a los valores y principios, el peligro de la GESI y de todo lo que es la ideología y la carga de la ideología de género. Y, de alguna manera, los enseñamos a nuestros niños y nos los desenseñan en el colegio. Entonces, esa alternativa del homeschooling es una alternativa que también deberíamos legislar para hacerla libre. Es decir, no obligar a nadie, pero debería tener la oportunidad el padre, como ya está pasando en Estados Unidos, que ha crecido, hay más de tres millones de personas que están en ese modelo. Creo que también podemos aplicarlo en nuestros países. Bueno, bien. ¿Fue respondido? Sí. Bueno, ¿quién más tenía? ¿Una pregunta? Sí. Muy buenas a todos. Soy Guillermo Zaracho, soy de Paraguay también. Soy consultor y investigador educativo, docente universitario, y estuve trabajando en un proyecto a nivel nacional con el Ministerio de Educación y Ciencias el año pasado. Y estaba en una mesa de diálogo con los viceministros de Escolar Básica, las ONGs y demás entidades para elaborar justamente el proyecto. Y como ayer hablábamos, que los cristianos que transforman son los cristianos que aman. Y también el pastor decía que debemos ser pacificadores. Y, sin embargo, cuando tenemos esta mesa de diálogos en estas ocasiones, hay personas que justamente tienen estas agendas que premeditan ya estos antivalores en contra de nuestras creencias cristianas. Ni siquiera ellos le llaman nuevos valores para acomodar un poco el nuevo vocabulario, pero sabemos que son antivalores en contra de nuestras creencias. Entonces, mi pregunta es ¿cómo uno pone el límite a la tolerancia? ¿Cómo uno pone ese límite en el diálogo político desde sus experiencias? ¿Cómo uno puede dialogar sin quemar puentes también? Porque en Paraguay, por ejemplo, ahora la ONU le está exigiendo que se revoque las 12 ciencias, que es un material parecido a la ESI que ustedes hicieron. Y entonces viene esa presión diplomática también. Entonces, ¿cómo uno negocia, cómo uno pone límite sin comprometer sus convicciones y valores ante un movimiento muy radical como son las agendas de afuera? Sí. Sí, Luciana. ¿Funciona? Apreta, apreta ahí. Ahora sí. Sí. No, bueno, no importa. Se escucha. ¿Me escucha? Sí. Bueno, antes que le contesten a él, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que voy pasando por las mesas y les quiero agradecer el esfuerzo que hicieron por venir a nuestra conferencia. La emoción. Bueno, gracias por el esfuerzo a cada uno de los panelistas. Quiero que sepan que estamos en un comienzo. Hemos cometido errores. Queremos mejorar. La crítica para nosotros tiene que ser para ayudarnos a cambiar cosas y mejorar. Ustedes son el objetivo nuestro. Que ustedes sean los próximos que organicen la Ness Yen. Nosotros quisimos abrir esta puerta para que ustedes digan el modelo sirve. Entonces lo ponemos en Paraguay o Adrián lo puede implementar en otras ciudades de Argentina y tiene una red impresionante. O Humberto en Bolivia. ¿Cómo podemos usar esta temática y mejorar? Pero les pido perdón porque estoy caminando después que le contesten a él. Pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Realmente, ustedes no me conocen. A mí me importa mucho lo que dice Dios de mí. Y lo que dicen mi esposa y mis hijos. La gente puede hablar bien o mal. No me preocupa. Hace poco alguien me dijo, mirá que hay gente que habla mal. Obviamente, si me conocen muy bien, van a hablar mal. O pueden criticarme. Yo quiero decirles que olviden que existo o que existe gente de en Parlamento y Fe que hace. Ustedes son Parlamento y Fe ahora. Entonces tomen esta antorcha. Porque si no, vamos a estar siempre dependiendo de los otros días hubo una conferencia en Salta y yo estaba viajando por otro lado y se hizo la conferencia. No necesitaba estar yo. Y yo me alegré tanto porque funcionó mejor que estando yo. Entonces, no dependemos de hombres. Este no es el ministerio de tal o de cual. Esto es el ministerio de Dios. Y tómenlo como propio. Ustedes siéntanse en Parlamento y Fe. Identifíquense. ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjeta que dice su profesión? Yo tengo una tarjeta acá. ¿Qué me sirve? Se la acabo de dar un periodista. Dice Presidente de Parlamento y Fe. Y esto es importante porque tengo una identidad. Y cuando trabajes con Parlamento y Fe, identifícate, hace una tarjeta que te vea, que sea de una misma idea a nivel mundial. Todos tengamos el mismo logo. Sos parte de algo. Eso es importante. Quiero que te sientas así. Gracias, Luciano. Gracias. Bueno. No me acuerdo de la pregunta. Pero igual escuchamos de esa pregunta. Dijiste cómo uno puede negociar con el gobierno para que los antivalores no se infiltren en el país. O sea, no se filtre en el país. Sí, con las ONG más que nada. Desde siendo cristiano, ¿verdad? Porque hablamos mucho también del amor, la tolerancia y ser pacifistas. Pacificadores. Bueno. A ver. Te cuento nuestra experiencia. En tres cargos que tuve la oportunidad de trabajar con direcciones de relaciones internacionales, ya habían cosas que estaban caminándose, ¿no? Ya habían cosas que incluso, recuerdo una experiencia, llegamos al Ministerio de Educación y la primer orden que les da el ministro y mi persona como jefe de gabinete a todos los directores de la gestión que todavía estaban fue ningún contenido de ideología de género se aprueba durante esta gestión y si hubiera algo necesitamos saberlo ahora. Hubo personas que nos escondieron, porque es tan grande, ¿no? La administración en un municipio pueden haber, nos contaba el diputado o el asesor del diputado si escucharon su experiencia, que el diputado que era cristiano, cuando hicieron la revisión de la documentación de proyectos tenía un montón de cosas que no estaban bien ahí, o sea, en sus propias narices. Entonces, es tan grande la administración que necesitas estar bien atento, necesitas saber de administración, necesitas trabajar con tus equipos, tenés que saber dónde mirar, ¿no? Y, por supuesto, no te vas a tirar toda la gestión mirando estos asuntos. Entonces, hubo cosas que nos quisieron ocultar y en el desarrollo de la gestión las pudimos evidenciar, despedimos personas por eso, y hubieron cosas que pudimos incluso anular. Ya te doy un ejemplo, había una documentación que ya se había aprobado, ya habían unos folletos de la ONU para un programa específico que se habían impreso, pero millones, y que se iban a repartir en todos los colegios. Entonces, me dice, hablamos con el equipo legal, vimos qué hacemos con este problema, esto no va a salir del Ministerio de Educación de Bolivia a los colegios. ¿Qué hacemos? Yo le digo, quémenlo, le decía, ¿no? Pero, obviamente, no podíamos quemarlo, nos podíamos ganar un proceso por, eran bienes ya del Estado, eran recursos que habíamos recibido de ellos. Entonces, fuimos creativos. Señor, como siempre, pediéndole al Espíritu Santo que nos guíe, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo evitamos? Archívenlo, nos dijo el Señor. ¿Y qué hicimos? Dimos la orden de que se archive. Eso está en algún archivo del gobierno de algún lugar que solo Dios sabe dónde está y jamás salió un solo panfleto. ¿Entendés? Entonces, fuimos creativos. No me tuve que reunir, que teníamos reuniones planificadas en diferentes componentes, porque trabajan con componentes las Naciones Unidas y tienen diferentes niveles. Entonces, estás tratando en un nivel cosas tan altas que si sacas un tema como este, aparte que vas a hacer un desubicado, vas a generarle un problema al Estado. Son cosas complicadas. Entonces, nada, lo mantuvimos por debajo, lo mantuvimos por debajo. Hubo un cambio incluso en la administración del componente en el nivel bajo que tenía que supervisar la implementación del material. Entonces, el que vino ni siquiera se acordó. Ahí, ahí se enterró ese asunto. ¿Correcto? Se enterró. Y logramos, de manera creativa, salir sin evitarnos un problema. ¿Qué hicimos luego cuando estuvimos ya en el otro nivel más alto, de ministro al director de la ONG, ponerle en todo Bolivia y otros países? Entonces, lo que hacíamos era desarrollar temas y en los equipos técnicos yo le decía a mis técnicos, a mis directores, escúcheme, no se olviden el filtro de ideología de género. Pero no lo hablábamos con ellos, lo hablábamos en lo interno. Entonces, ya cuando tocaba, por ejemplo, hacer ajustes, ellos, con tal de trabajar con nosotros sin perturbar el convenio macro, porque ellos van a trabajar sobre el convenio macro, hacíamos ajustes. ¿Qué hice una vez? Mirá que esto fue algo increíble porque fue muchísimo trabajo extra que tuve que hacer, pero no nos podemos convertir en burócratas, hermano. ¿Entienden, no? Yo sé que es duro el cargo que le toca hacer a usted, sea que tiene que cumplir ciertos principios de eficiencia, tiene que ejecutar, tiene que hacer gestión y hay cosas que hay que hacerlas porque tenemos que cumplir. Porque nos podemos ganar procesos del no hacerlo también. No es fácil ser administrador público, pero hay veces cuando tenemos que pararnos y posicionarnos, pero de manera estratégica. usualmente hay que buscar evitar el confronto. En mi naturaleza, les soy honesto, yo siempre he sido confrontativo en cuanto a mi fe, porque aparte vengo de plataformas políticas que me llevaron ahí, pero ya en la gestión yo evitaba el confronto con las personas, con las instituciones. Lo que hacía era sentarme con ellos, trabajábamos, ok, ya mire, son estos cinco componentes, recuerdo que una vez venían con los cinco componentes, uno más hermoso que el otro, recursos, plata, excelente, pero había un componente de salud sexual y reproductiva donde le iban a meter toda la carga de ideología de género pero al 100% y estaban los panfletos con un material pero que de muerte. Entonces, lo llamo a mi equipo y le digo, sí, sí, ya sabemos doctor, eso no puede. Díganme ustedes, ¿cómo sin que se caiga todo esto lo podemos hacer? Entonces, lo hice trabajar en una contrapropuesta y ajustamos como está siendo excelente, me gustaría poder tener contacto con Adrián para poder ayudar a gente que está trabajando en esto específico en Bolivia, como dice él, ellos están en el capítulo 10 de Netflix o en la temporada, te agradezco muchísimo, están en la temporada 2 o 3 y nosotros todavía en Paraguay y Bolivia que somos más conservadores estamos en la 1. Hermano, esto es oro puro, esto es oro puro, esto es una herramienta que mañana con la ayuda de los equipos técnicos que tenemos en nuestras instituciones donde estamos, lo ajustan, lo ajustan al modelo, los técnicos lo hacen, entonces usted aprovecha su lugar de influencia y le dice me lo ajusta para que ese modelo y ese módulo de implementación sexual lo convierta en esto y en pequeño lo hicimos, entonces no rechazamos el convenio, no nos peleamos con Sighted Children, no nos peleamos con UNICEF, no nos peleamos con ninguno de ellos, en la línea de la implementación de cada módulo lo que hicimos fue que nos respeten y en el marco de la soberanía y del respeto a nuestras costumbres, nosotros se nos permitió lo solicitamos por supuesto y de manera muy categórica y nos permitieron hacer ajustes y en nuestros ajustes lo convertimos el ESI en esto por así decirlo sin saber el contenido o sea que es magia lo que hicieron eso es magia porque ellos no fueron a pelearse contra las ESI ellos dijeron ah quieren ESI pues vamos con nuestra ESI entonces formaron su ESI nosotros hicimos lo mismo y yo creo ahí es donde les digo hermanos que ustedes tienen que ser creativos y ustedes tienen alguien que no tiene los demás porque todos tenemos nuestros niveles de intelectualidad entonces hay gente hay jóvenes con los que ustedes combaten en las esferas políticas o de administración hay jóvenes con muchos dones y talentos pero ustedes aparte de tener los talentos innatos que reciben tienen dones espirituales úsenlo usen el Espíritu Santo de Dios para que le dé la solución a los problemas políticos de administración de gestión para que hagan lo que nadie más va a hacer y créanme hablamos de algunos ejemplos podemos estar todo el día con seguridad escuchando a Adrián algunos de ustedes que seguramente ya lo han hecho también mi persona y muchos que están acá que lo estamos haciendo guiados por el Espíritu Santo porque el Señor es estratégico viste que que la mayor parte de las veces en la Biblia el Señor no lo mandaba a sus ejércitos vayan frente a frente para que se para que se mueran y vos decís ¿por qué lo hace? ¿por qué Dios actúa así? porque Dios nos ama y Dios nos da a veces incluso pone a otros para que vayan al frente y nos cuide entonces muchos me decían en problemas que tenemos ahorita en el país oye ¿qué van a hacer con el gobierno socialista? si al final salió Evo pero volvieron sí volvieron pero no eran los mismos y Dios permitió que vuelvan ellos para que hoy los del otro bando del mismo partido socialista sean sus principales enemigos y se autodestruyan entonces yo le digo a los pastores que hoy dicen ¿qué hacemos? pastor usted que es político oren oren y me llamo la de palco porque hoy nos toca mirarla hoy no no Dios no quiere que se derrame nuestra sangre nos está guardando nos está cuidando es tan bueno y luego vamos a ir a recoger los despojos y nosotros vamos a ir a agarrar los botines que Dios le dé la sabiduría y el Espíritu Santo los guíe porque cada caso puede ser más complicado que el otro pero si Dios te puso Dios te va a dar a vos la sabiduría ahí en el magisterio o a usted en la comuna donde estén para poder tener la respuesta correcta nosotros nos la vamos a dar pero si les podemos mostrar un poquito solo el camino de cómo nosotros las conseguimos una sola cuestión que a veces tomamos como referencia ser pacificadores no es sinónimo de quedarse callado no hacer nada hay que dejar bien claro esta postura ser pacificadores significa ser estratégico es decir en el cómo vamos a actuar Jesús nos muestra que en cada situación él tuvo un carácter y una postura según el contexto en el cual estaba entonces obviamente que tener una postura pacífica no significa tener una postura pasiva porque lamentablemente esa es la confusión que tiene la iglesia y todo el mundo calla todo el mundo no habla todo el mundo no expone y esa es la principal estrategia del enemigo para naturalizar la mentira necesitamos posicionarnos hubo momentos donde me funcionó como decía recién el pastor de tener que buscar la estrategia por debajo otros momentos tuve que esperar pero hubo momentos en donde tuve que con respeto pero con autoridad romper el silencio porque el silencio es un mensaje y ese es el problema de nosotros creo yo que si tuviéramos que pensar en la función de parlamento y fe es hablar de lo que nadie habla estamos ir rompiendo el silencio en política y en la parte de gestión en todas las temáticas igual ahora tenemos que ser estratégico no usar las mismas armas como decía el pastor Walter sino las espirituales pero no es sinónimo de ser silencio bien bueno ya si Hugo solo un cortito es muy importante lo que Humberto dijo fíjese la importancia de parlamento y fe en lugares de autoridad si Humberto no hubiese tenido a Cristo en el corazón ya estaba cocinado todo yo me acuerdo que Fernando Griffey renunció a su cargo porque se estaba implementando en Paraguay lo que sería la ideología de género y demás cosas dentro de lo que es la reforma educativa renunció por eso es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que debemos ganar espacio en lugares de autoridad ok muy importante el trabajo de Samuel y todo lo que están haciendo ahí muchas gracias bueno estamos un poquito pasados pero venimos pasados si alguien se quedó con una pregunta que la verdad necesita una respuesta pronta le damos esa libertad y si no cerramos acá igual tenemos si alguno quiere después hacerle una pregunta con una consulta personal también lo puede hacer bueno la verdad que más que agradecidos por este tiempo yo también soy docente hace 28 años ya pronta a jubilarme pero siempre seguimos aprendiendo y como dijo Humberto bueno y cada uno de los oradores sabemos que dejamos huella donde donde estamos marcamos marcamos un rumbo y que mejor tener claro no quienes somos hacia donde vamos y el rol de importancia dentro del ámbito educativo las cosas que podemos hacer y una vez un historiador dijo que antes vieron que se decía la iglesia protestante en función de lo que decían recién el pastor Adrián porque le decían la iglesia protestante porque eran los primeros que rompían el silencio y denunciaban lo que estaba mal entonces nosotros estamos para eso ser la voz cuando hay que ser la voz y ser estratégicos y saber utilizar con claridad las estrategias que Dios nos dé en el momento que sea y cuando sea pero ser valientes osados para poder ser transformadores generar cambios bueno nada más un aplauso muchísimas gracias 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 por ver el video.